Música Amigos televidentes que gusto saludarles nuevamente, yo soy la primer teniente Maggie Elvis Llanes sean todos bienvenidos una vez más a su programa Canto Bolivariano el día de hoy nos trasladamos hasta El Rosal acá en Caracas específicamente en el restaurante El Fogón Llanero agradecemos a ellos por abrirnos sus puertas para nosotros llevarles a ustedes un nuevo programa la invitación es a que se queden allí pendientes porque tenemos una gran invitada el día de hoy Restaurante Fogón Llanero, la gastronomía del Llano en Caracas ofrecen comidas criollas típicas de nuestro país con gran variedad, calidad y seguridad música en vivo para que usted y toda su familia lo disfrute Bien amigos televidentes, estoy en compañía de Marianela Medina ella es talento venezolano de nuestra música llanera, bienvenida a Canto Bolivariano Hola, hola, de verdad muy agradecida por la invitación feliz de estar acá acompañándonos a todos ustedes este día bello, hermoso y bueno, llevándole un poco de nuestra música a todos esos hogares que están desde casa televisando esta prestigiosa televisora Bien, agradecidas contigo de verdad por aceptar la invitación y compartir de tu vida artística con todos los televidentes de Canto Bolivariano Bien, háblanos quién es Marianela, de dónde viene Marianela Medina, soy de Ocumare del Tuy, Estado Miranda y bueno, ya actualmente tengo 27 años, muy pronto voy a cumplir 28, ahorita el primero de abril mis inicios, bueno, fueron desde que tenía 9 años en la música comenzando desde el colegio, desde la escuela, con mis profesores ellos siempre me colocaban a declamar y yo siempre inventaba en transformar la declamación en una canción y siempre lo sorprendía y bueno, desde ahí comenzó mi pasión por la música mi pasión por nuestros países en este caso, la música llanera, la música venezolana Hablando de tus hermanos, de tus padres, supongo que te apoyan en esta carrera artística Muchísimo, muchísimo, tengo muchos hermanos por parte de papá tengo 18 hermanos pero por parte de mamá y papá somos 5 en los cuales yo soy la única hembra de 5, 4 varones y mi persona soy la única hembra y bueno, apoyándome al 1000% soy la más pequeña, la consentida, como dicen por allí y siempre ellos brindándome el apoyo en todos momentos agradecida, de verdad y mi papá, bueno, Henry Medina, de verdad que ha sido un apoyo de evaluarte para mí como cantante porque siempre he estado allí apoyándome en todo momento ¿En tu familia hay alguien más que cante música? ¿Música llanera? No, música llanera, no hay nadie que cante música llanera pero sí les fascina nuestras tradiciones pues, nuestra música y bueno, salí cantante de música llanera y eso, para ellos, eso hacen una fiesta casi que todos los días todos los cumpleaños, ahí están, ya tienen la cantante Muy bien, qué bueno y ahora cuéntanos por qué la música llanera y no otro género musical Bueno, al principio, este, me encantó conocer de nuestra cultura de nuestras tradiciones y yo creo que todo esto me llevó a ir que mi sangre venezolana, o sea, mis raíces son de acá, de Venezuela y por qué no nuestra cultura, por qué no nuestras tradiciones, nuestras raíces no sé, digo que eso lo llevo en la sangre como venezolana que soy y de allí me nació, me nació del amor por mi país, de verdad que sí Qué bonito Sabemos que has participado en muchos festivales, eventos, acá en nuestro país Venezuela háblanos sobre eso Ok, acá he participado mucho desde pequeña, como les dije, en el colegio, este, festivalera a 100% en los cantos de competencias populares, entre liceos Luego de allí comencé a impulsionar en nuevos festivales como la Bostullera como la Panoja de Oro, entre otros, que ya eran competencias más a nivel profesional donde venían otros estados y ya estaban compitiendo con una serie de chicas en cantorrecios, en pasajes, en pasajes criollos, pasajes estilizados y bueno, así como se gana así también hemos aprendido a quedar en segundo, tercero y bueno, para usted de contar pero de verdad que quiero mandarle un saludo a toda esa comunidad festivalera que desde sus inicios han estado en esto de nuestra música llanera y mil bendiciones porque ustedes no se imaginan la cantidad de cantantes que hay buenos en Venezuela que han participado en festivales a nivel nacional Bueno y nosotros acá en Canto Bolivariano estamos para resaltar ese talento pues que tienen nuestros queridos jóvenes de acá de Venezuela y que están incursionando en este género de la música llanera También sabemos que has participado a nivel internacional y has dejado bien en alto el nombre de Venezuela háblanos sobre esa experiencia Ha sido una experiencia única como les dije, mis raíces y el amor por mi patria ha sido algo súper increíble y representar a Venezuela en otros países no tiene de verdad comparación escuchar nuestra música en otros países y la receptividad que hemos tenido no nada más de nuestros hermanos venezolanos sino de otros hermanos de otros países que les gusta que me dicen me encanta como es el joropo, me encanta y me lo han dicho en diferentes idiomas de verdad que me llena el corazón de alegría, de felicidad saber que nuestra música ha traspasado fronteras y no solamente a través de Marianela Medina sino de muchísimos artistas que han dejado nuestro país en alto Muy bien, ¿en qué países has estado? Cuéntanos He estado en Panamá en el primer festival en Plaza Espigal en Panamá He estado en España en un encuentro de países culturales He estado en Colombia en el festival La Palometa de Oro He estado también en Curazao en Aruba En Curazao tuve de verdad que una anécdota y es que allá me presenté con un trompetista espectacular de la Buena Vista Social Club que es una orquesta reconocida a nivel internacional que se llama Igor Rivas el trompetista que me acompañó y fue una experiencia única Ustedes veían a esos cruceros que llegaban porque ese país es turístico al mil por ciento y ustedes veían a esos chicos de diferentes países que llegaban en cruceros a escucharnos a escuchar esa fusión entre mi amigo el trompetista Igor Rivas y mi persona Marianela Medina o sea, él adaptando su género, su cultura y su música a mis canciones llaneras que yo llevaba desde acá, desde Venezuela para Curazao ¿Y cómo fue esa receptividad del público o una comparación del público venezolano al público fuera de nuestras fronteras? Bueno, les voy a decir una cosa, Venezuela, los venezolanos somos muy expresivos bueno, somos de verdad muy emotivos también en este caso, allá en esos países en los que yo me he encontrado también he tenido muchísima, muchísima receptividad en cuanto a nuestra música pero no puedo comparar otros países a nuestro país en cuanto a receptividad del público porque ustedes saben que Venezuela simplemente es un país para querer y por eso estamos acá y también apoyamos mucho pues al talento venezolano y bueno, tú que fuiste para allá a representarnos bien dejaste bien en alto el nombre de Venezuela pero ahora vamos a cambiar un poquito de tema y quiero que nos hables sobre tu preparación académica y artística, cuéntanos Ok, ahorita estoy estudiando comunicación social, estoy terminando mi carrera de comunicación social aparte de esto también he estudiado seguridad industrial estoy siempre renovando en cuanto a la música siempre estoy estudiando porque uno nunca deja de aprender y siempre hay que tener presente que los cambios en la música para mejor y para seguir evolucionando nunca está de más y es por esto que bueno, académicamente siempre estoy trabajando en mejorar cada día para mi público, en ser mejor persona, en estar mejor preparada para que cada presentación sea dando lo mejor para ustedes María Elena, ¿qué es para ti la música criolla? La música criolla de verdad que es esa representación que tenemos nosotros como venezolanos y expresamos en cuanto a nuestros pueblos llaneros, en cuanto a nuestros estados llaneros expresamos todo lo que sentimos, nuestras vivencias donde expresamos todo lo que nos arraiga a nuestro país Qué bien, también queremos saber qué artista de este género te inspira Cuéntanos Bueno, tengo muchísimos artistas que me inspiran como Jorge Guerrero, uno de nuestros cantantes de verdad que ha dejado también a nuestra venezolana en cuanto a composición Reinaldo Armas que también ha tenido, bueno, creo que el principal papel en cuanto a la música llanera acá en nuestro país ha sido Reinaldo Armas que ha sido inspiración para muchos, para mi persona en cuanto a chicas, ahí está Reina Lucero, Scarlett, bueno, tengo de verdad una constelación de artistas que siempre vivo inspirada, Alejandro Rondón y bueno, y así mucho más Bueno, también sabemos que eres conductora de varios programas de radio Eres locutora, cuéntanos Correcto, bueno, en los Valles del Tuy llevaba un programa de música llanera en Imbatible 105.9 FM Allí tenía mi programa Los Grandes del Folclor con Marianela Medina También ese mismo programa lo transmitíamos por Fantásticas 97.5 Actualmente acá en Llano Alto, en San Antonio de los Altos, tengo un programa por MIA 105.7 que se llama Arpa, Voz y Sentimiento con Marianela Medina Siempre me ha encantado la parte de la locución de transmitir a través de la radio también y aportar pues parte de lo que es nuestra música a través de estos medios de comunicación Qué bueno, Marianela, nosotros pues complacidos de tener esta joven talento acá pues compartiendo un poco de sus experiencias en esta parte musical nosotros vamos a realizar una pequeña pausa Amigos televidentes, la invitación es a que no se despeguen de la pantalla de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al regreso vamos a continuar con Marianela Medina pero antes ella nos va a cantar un tema titulado Así se canta Joropo, ¿te parece? Claro que sí, con mucho cariño va a ser para todos ustedes Ok, adelante Música 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 Ay, por un buen rezo del galo permíteme que te cante como lo hace esta veguera sin cambiar la consonante Música 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 de licor. Si él se busca un amo nuevo, yo me busco un nuevo amor, y así mato a este guayabo sin sentir ningún dolor, sin precisar de tomarme una gota de licor. Déjalo ir corazón, que se vaya no le dule, que se quede, si algún día por sus teminos habrá que un mal paso duele, y vendrá como antes vino, a pedirme que lo anhelo. Déjalo ir corazón, que se vaya no le dule, que se quede, si algún día por sus teminos habrá que un mal paso duele, y vendrá como antes vino, a pedirme que lo anhelo. Entonces no lo querré, y le diré que se aleje, que mi nuevo amor es fiel, que en el infierno se queje, por un error cualquier hombre hace que uno lo deje. Bien amigos televidentes, estamos de vuelta con más de su programa Canto Bolivariano. Recuerden que estoy en compañía de Marianela Medina, talento venezolano de nuestra música llanera. Marianela, en el segmento anterior, bueno, allí te escuchábamos, en el escenario, cantando esa canción. Bueno, en esta oportunidad nosotros queremos que tú nos cuentes sobre tus proyectos a mediano plazo. Ok, bueno, ahorita estoy grabando mi primera producción discográfica, que ya vamos por seis temas, en los cuales ha tenido participación músicos de verdad de gran categoría, como lo es el maestro Antonio Osto, que actualmente es músico oficial de Reinaldo Armas. Oscar y Vilma, también de las 32 Arpas, que también, al igual que el maestro Antonio, actualmente es músico de Reinaldo. Y bueno, ellos todos han llevado como que la batuta de estos seis temas que estoy realizando en este momento, en un gran estudio que está en Valencia, de un gran músico como lo es el maestro Aldemar Paz. Y bueno, de verdad que trabajando, trabajando con este nuevo, con esta nueva producción, que la cual tiene temas del maestro Santiago Medina, del maestro Salvador Barón, de Vicente Saez, y bueno, de mi persona Marianela Medina. También el maestro Elis Díaz, de la Victoria. Y bueno, así hemos estado ya terminando lo que es la parte musical, para pronto montarle mi voz a todos esos temas y llevarlos a cada uno de ustedes, con el mejor cariño y el mejor entusiasmo que yo sé, que a ustedes les va a encantar cada uno de ellos. También tengo proyectos de que voy a realizar una página de YouTube, en la cual voy a hacer micro entrevistas también a grandes cantantes, músicos, y también personas autóctonas de nuestro país, que pronto, 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 la voy a estar lanzando por redes sociales, para que ustedes ya allí, si quieren saber de algún artista que haya compartido con Marianela Medina, bueno, ahí van a saber todo, porque ahí vamos a preguntar de todo, así que mucho cuidado y pendiente de las redes sociales para que puedan obtener esa información. Bien, qué bueno que hayas tomado esa iniciativa de crear un canal de YouTube para conocer también ese medio artístico de acá, el talento venezolano, aprovechando si quieres las pantallas de la televisora para que digas tus redes sociales. Claro que sí, Marianela Medina Piso Oficial, arroba Marianela Medina Piso Oficial, me buscan en Instagram, ahí van a estar todos mis trabajos, lo que ustedes quieran saber, buscar, ahí va a estar Marianela Medina. Para ustedes pueden contactarme a través del 0424 277 9264, pueden contactarme también a través del 0414 117 8864. A través de nuestras redes sociales yo les estaré comentando dónde me presento próximamente, dónde estaré compartiendo con ustedes, no nada más en la parte de cantar música llanera, sino también en la parte de animar, de animación, en la parte de la radio donde estoy trabajando, y bueno, así muchos tips que les voy a estar dando. Quiero agradecer a mis músicos actuales ahorita, que son los que me acompañan, que me están acompañando en todo este proyecto, en todo este trabajo, como lo es el maestro Leonardo Ponce, de más de 30 años de trayectoria musical, gracias a Cheo Betancourt, al maestro Luis Enrique, a Leito, en las maracas, que siempre me acompañan en todas las presentaciones en las que estoy trabajando, y bueno, nada, llevándole lo mejor, lo mejor para todos ustedes, de verdad, porque se lo merecen. Qué bueno, nosotros ya estamos llegando al final del programa Canto Bolivariano, pero antes quiero que compartas otra de tus anécdotas con nosotros. Otra de mis anécdotas, bueno, yo les voy a contar, un día fue un festival, eso me marcó, porque de verdad todos íbamos, Marianela va a cantar y Marianela va a cantar, entonces veníamos de otra presentación, pero pasé por casa a buscar la vestimenta que me iba a colocar, que era un liki-liki, nuestra tradición era un liki-liki, porque iba a cantar en una feria justamente en Charayave, en Charayave, Charayave, los valles del Tui, y resulta que todo el mundo fue a buscar el liki-liki, y resulta que cuando llegamos a la presentación, bueno, búsquenme el liki-liki para ponérmelo, habíamos dejado el liki-liki. Tuvimos que salir corriendo nuevamente a Okumare del Tui, que quedaba como media hora, y entonces ya me estaban presentando, y yo ya va, coloco a otro cantante, póngase a otra persona, mientras yo busco mi vestimenta, y yo vestía deportiva, imagínate, iba, y tenía una importante participación en ese evento. Bueno, quiero agradecerles también a mis amigos de acá del Fogón Llanero, Restaurán, acá en El Rosal, por apoyar la música, por apoyar lo nuestro, por ser uno de nuestros patrocinantes, para que esto se llevara a cabo, muchísimas gracias. También a la gente de Celecor, Quinta Blanca, Los Palos Grandes, mis grandes amigos, besos para ustedes, gracias por apoyar a Marianela Medina, a Janel en el Fogón de Doña Rosa, en Charayave, muchísimas gracias. Gracias a la gente de Leocar 4x4, esta página también, que siempre apoya lo nuestro. Un beso enorme para ustedes, muchachos, gracias por siempre apoyar a Marianela Medina. Qué bueno, Marianela, de verdad, yo te deseo mucho éxito en tu vida artística, a lo largo de tu carrera, y espero que ese tema promocional, pues nos avises y nosotros pues presentarlos por acá, por la televisión. Claro que sí, claro que sí, pronto, 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 estaré dando todos los detalles. Creo que para este 8, voy a confirmarle por redes sociales, creo que para este 8 de abril, estaré ya anunciando la parranda, dónde va a ser ese bautizo, de ese primer tema promocional que voy a lanzar para todos ustedes. Qué bueno. Un mensaje final, Marianela, para todos los venezolanos, para todos esos muchachos que están iniciando, pues en este mundo artístico de la música, Marianela, un mensaje que tú quieras dejarle. Bueno, la música es el mejor impulso para el desarrollo de un país, es por esto que yo quiero motivar a través de mi canto, a través de mi programa de radio, y bueno, también a través de este programa Canto Bolivariano, para todos ustedes, invitar a todos esos chicos, a los niños, a llevar música, a llevar música, porque a través de este género, o de cualquier género que ustedes les guste, que ustedes quieran aprender, quieran difundir, vamos a lograr muchas cosas buenas para nuestro país. Como les dije, la música es el mejor impulso para el desarrollo de un país, y es por esto que nosotros todos trabajamos para llevarle la mejor música a todos ustedes. Qué bueno, muchas gracias, Marina, por estar acá con nosotros, de verdad, yo muy emocionada, pues ahorita vamos a escuchar otro tema, de nuestra amiga, se llama Barrancas de Arauca, y con esto nosotros nos vamos a despedir, pero antes quiero recordarles nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, en TikTok, como arroba TV Fan, en Instagram también pueden ubicarnos como arroba TV Fan Canto Bolivariano, recuerden que por allí pueden interactuar con nosotros, y pues participar acá en este maravilloso programa. Quiero agradecerles, por supuesto, a nuestros camarógrafos que siempre están aquí con nosotros, y sin ellos nada sería posible, Sargento Mayor de Segunda Nairobis González, y al Sargento Mayor de Tercera José Flores, por supuesto, a nuestro productor, Sargento Mayor de Primera Herbe José, pues que siempre nos han estado ayudando acá, para llevarle a ustedes todo esto de la música llanera, de otros géneros, también acá en Canto Bolivariano, y por supuesto, también al presidente de la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro general de brigada, Bencir Guerrero, por todo el apoyo que nos ha brindado durante todo este trayecto de nuestro programa. Claro que sí, también, bueno, mis saludos, mil bendiciones a Bencir Guerrero, que le encanta la música llanera, por cierto, un beso enorme para Bencir, Dios te cuide, te bendiga, gracias por apoyar a Marianela Medina, y por apoyar a todos los talentos que han pasado por este programa. Muchísimas gracias Bencir, Dios te cuide, te bendiga, se te quiere muchísimo. Bueno, allí las bendiciones de nuestra amiga, para nuestro general Bencir Guerrero, pues de verdad, vamos a dejarlo contigo, para que disfruten todos nuestros televidentes, de este gran talento que tienes. Claro que sí, muchísimo. Bien, nosotros así nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad. Desde acá, desde el Fogón Llanero Restaurant, en El Rosal, Caracas, Venezuela, para todos ustedes. Adiós, Barrancas de Arauca, Barrancas de Arauca, hermosa tierra llanera, remolinos de agua clara, de agua clara, y en la sabana pradera, mi corazón va llorando, por una herida que lleva, es un gran amor que adoro, y olvidarlo no quisiera, serían cosas del destino, que de su lado me fuera, mi alma va triste y llorosa, al ver lo que se me queda. Barrancas de Arauca. Si por causa de la muerte, Barrancas de Arauca se azulando no vuelva, baby, baby, me desayunas a querer, anda a querer, que la culpa aún le fue ya, dentro de mi corazón, de su amor quedó la huella, cuando obtuve sus caricias, que en aquella noche buena, adiós Barrancas de Arauca, en ti quedan los recuerdos, porque es muy triste creer, y que a uno no lo viera.